Hay una espinilla por ahí. Pues tú tengo que recoger y echar para la candela, porque queda para ahí todo eso. ¡Uy, huecuta, que botucho la agua! Y puedes que mire. Cuidado, ¿se puyó? No. Téngame aquí. Todas les quedó igual, para infecciones y el dolor. Es buena. Ella se ha revuelta, ¿cierto? Ya. ¿Te la pongo o se te pongo? No, no. No, no. No. ¿Qué es esto? Besito.